Gracias, presidenta. Saludar igualmente al Comité de Empresas de Montélez y desearle el mejor de los éxitos. Y en positivo, al contrario de lo que decía la señora consejera de Hacienda, señora consejera de Agricultura, con toda la lealtad, todo el apoyo, con ánimo constructivo, pero también de exigencia, yo creo que es obligatorio por nuestra parte, y fundamentalmente por el empleo que pueden perder, ojalá no sea así, el conjunto de los 250 trabajadores, la queremos preguntar qué gestiones está realizando la Junta de Castilla y León para el mantenimiento del empleo de la empresa Montélez en Valladolid y Antigua Dulciora. Gracias. Para contestar, la consejera de Agricultura y Ganadería tiene la palabra. Sí, saludar también a los representantes de Montélez, de Dulciora, en esta sesión, y agradecer el tono y la colaboración que es obligada en estos casos, en esta sede parlamentaria, para poner en marcha todos los mecanismos posibles y que puedan estar en nuestra mano, como lo estamos haciendo hasta este momento, a través de la Fundación Anclaje, en las diversas reuniones que se están manteniendo, tanto con el comité de empresa como con la empresa vendedora y la empresa compradora con la que seguiremos trabajando, y apoyando, como no puede ser de otro modo, la voluntad del propio comité de empresa en ese plan social que están negociando en este momento. Para un turno de réplica, el señor González Reglero. Gracias, presidente. Gracias, consejera. Nuestro único objetivo hoy del Grupo Socialista era poner voz a esos trabajadores, que sus reivindicaciones sigan estando latentes en la opinión pública, que no caigan en el olvido. Estoy seguro, señora consejera, que ese será por parte del conjunto de las administraciones y de todos los que representamos a los castellanos-leoneses. Es una situación complicada. Cierto es que están negociando el plan social. Dejémosle a que ellos negocien de la mejor de las maneras posibles con el conjunto de la empresa. Pero sí queremos hacer dos llamamientos. Uno, fundamentalmente, a la multinacional, a Mondelez, que se avenga a negociar y a aceptar ese posible comprador que tenga. Les deseamos el mayor de los éxitos en su próximo viaje, el día 23 de noviembre, a Zuris, a la sede, de cara a poder presionar a la empresa y que se avenga. Yo creo que es una empresa rentable. El bienhacer de los trabajadores yo creo que ha quedado patente y de manifiesto a lo largo de los últimos tiempos. Tienen la espada de amocles del último trimestre del 2017 de ese posible cierre. Esperemos que, para bien o para mal, con el plan social que vayan a negociar o con los acuerdos o no acuerdos que vayan a tener, ese posible comprador, ya que Mondelez ha dicho por activa y por pasiva que finaliza su actividad allá por el último trimestre del 2017, ese posible comprador, pues, redunde en el mayor número posible de empleos que se queden en Valladolid. No estamos sobrantes, si vale la expresión, de perder empleo, no solo en Valladolid, sino en el conjunto de la comunidad. Y, por supuesto, señora consejera, no tenga la más mínima duda de la lealtad. Lo hemos demostrado con las diferentes cierres o las diferentes situaciones conflictivas desde el punto de vista laboral que han ocurrido en esta comunidad. No tenga duda de que este grupo, es verdad que vamos a ser exigentes, yo creo que eso lo entiende todo el mundo, en el control que debe de hacer al Ejecutivo por parte del grupo de la oposición y que la información que se pueda trasladar en aquello que podamos aportar no tenga ninguna duda que lo aportaremos. Aquí cabe una reflexión también. Las multinacionales en este último tiempo, pues, yo creo que están quedando de manifiesto sin ningún tipo de escrúpulos, están actuando a su antojo. No entraré en ninguna reflexión más, que yo creo que prácticamente todos lo podemos tener en la cabeza. Son 250 familias las que tienen actualmente esta empresa, tanto personal fijo como personal eventual, y yo creo que solo por el respeto a esas 250 familias y al entramado de servicios que también pueden tener el conjunto de la empresa, se merecen tanto nuestra lucha, nuestro apoyo, y que sepan que estaremos detrás de ellos en cualquier tipo de reivindicación. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería tiene la palabra. Gracias. Desde luego, respeto todo y trabajo y esfuerzo sin descanso, no puede ser de otro modo. Desde el momento en que conocimos la situación, y es cierto que es una multinacional que ha decidido reorganizar toda su producción a nivel mundial, no es el único caso el de la fábrica de Valladolid, y desde ese mismo primer momento iniciamos esa creación del grupo de trabajo en anclaje, en el que están los representantes del diálogo social, está el comité de empresa, ha habido ya cinco reuniones en este sentido, y también desde la consejería reuniones bilaterales, como es nuestra obligación, buscando posibles compradores, reuniones que se han mantenido ya también con el grupo Mondélez, y reuniones también y contactos con Euraceo, con quien va a ser propietaria a lo largo del año que viene y que, por lo tanto, será quien tenga que proceder a la venta. Se está trabajando en un sentido muy claro, en el que se pueda quedar tanto la marca dulciora como las máquinas que permiten esa actividad y la fabricación de los productos de dulciora en Valladolid. Esa es la línea fundamental de trabajo. Hemos tenido ya contacto con algunos posibles inversores. Nos consta que su plan es viable, a nuestro entender, hasta donde tenemos información que nos ha aportado el propio posible comprador, y también sabemos que está en contacto ya en Zurich con quienes van a poder vender la marca y la maquinaria. Por lo tanto, todas las líneas de trabajo abiertas, todo el esfuerzo posible, todo el apoyo a los trabajadores, a la actividad industrial y a incrementar ese volumen de actividad que tendría la empresa si simplemente se quedara con dulciora, porque en este momento, en el conjunto global, está un 43% de actividad, teniendo en cuenta que una buena parte de esa actividad es precisamente lo que no son marcas asociadas a la venta en nuestro propio país. Por lo tanto, agradezco de nuevo la colaboración. Creo que es bueno que los propios trabajadores vean que en la Cámara somos capaces, cuando hay motivo de llegar a acuerdos y de tendernos la mano y trabajar conjuntamente, porque es nuestra obligación cuando se trata de ayudar a los trabajadores, cuando se trata de ayudar a resolver los problemas de la gente. No puede ser de otro modo. Desde luego, desde nuestro humilde trabajo, seguir garantizando el compromiso, el esfuerzo, siempre de la mano de los trabajadores. Muchas gracias.